Continuamos en Me lo dijo Adela. Jueves llega hasta estos micrófonos y sus pantallas la alegría del hogar. El momento más esperado en Me lo dijo Adela de toda la semana. Eso. Aunque ahora no estamos tan alegres porque estamos encabronados por lo que pasó, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad? Pero bueno, siempre hay que dar la bienvenida, ¿no? ¿Verdad? Un gusto verte, Javier. Adela, Maca, ¿qué tal? Bienvenida a su programa. Hombre, gracias. ¿Por qué van a votar? Dada las cosas, ¿por qué van a votar? Sí, sí, sí. Bueno, mira, si se vio la lavedad electoral todos los días en Palacio Nacional, ¿por qué no lo vamos a votar? Ah, por eso viene ese enojado. Ahora ya la agarró con los de Nuevo León, ¿no? O sea, con el del PRI. O sea, con Adriano, lleva dos días seguidos y además con... Aparte va perdiendo con el que va a perder en el segundo lugar. ¿Por qué? A ver, la agarraron contra el primero. No, no, porque parece que él está apoyando a Samuel. Yo creo que está apoyando a Samuel. Por eso, pues es lo que dice. Es el que va primero. Ahora va a ser muy interesante eso, ¿eh? Sí, porque Morena ya no tiene ninguna posibilidad ahí. En el cuarto lugar. Sí, no. Cayó como todas. Cayó como todas. Pero con todas las que pierden. Sí. Para esta se aventó, no cayó. Sí. ¿No? Se aventó. En su control de daños, pésimo. Buenísimo. Ese fue el problema. ¿Verdad? Ese fue el problema. Ahora, fíjate, hay una ventaja. Una posibilidad ahí. Cuarto lugar. Perdonen, perdonen. Ah, caray. Ah, caray. Se estaba poniendo tu programa favorito. Perdón, perdón. A ver, pasa el deciro. Ah, ya acabó, güey. Está viendo a sí misma. Ya acabó. Las campañas, digamos, ahora sí que cuando era nuestra época, pues las campañas duraban como seis meses. Sí. Realmente, ¿no? Sí, eran campañas muy largas. Muy fatigosas, de mucho dinero, aparte muy costosas. Y, pues, digamos, sí había mucha chance de subir o de bajar. Tenías que apostarle dos, tres meses a esto, al otro. Ahorita son campañas de tres meses. Lo que es muy sorprendente es que alguien baje casi 20 puntos. Sí, sí. En dos semanas, como fue el caso de la licenciada Clarabuz, ¿no? Además, se le fueron a Samuel, ¿eh? O sea, de Samuel. Y se le fueron a Samuel. De ayer, ayer, ayer. Ah, lo del PAN es terrible, ¿no? No cachó un pinche voto. ¡Uno! ¡Uno! Enterito. Y luego sale, no sé si vieron la encuesta del financiero. Sí. De ayer, bueno, el PRI en segundo lugar. O sea, el PAN está peor que nunca. Mira, el PAN está abajo del PRI. O sea, está por ahí Samuel, Movimiento Ciudadano. Ahí está el tercer lugar todo el tiempo. Es increíble cómo el PRI se ha recuperado. Entonces, eso habla de una oposición distinta. Pero la sorpresa, a lo que voy es, la sorpresa que está llegando es Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí. Porque está Samuel, y eso es una nueva política, ¿eh? O sea, yo a todo el mundo les parece muy mal Samuel, y que qué sabe qué, porque no es un político, porque es un youtuber, porque hace aquí. Pero mira. Ahí va. Ahí va, y va a ganar, y le va a ganar al PRI, y le va a ganar al PAN, y le va a ganar al PAN, y le va a ganar al PAN. ¿Qué tal tenerla cerca y deja una estela de su perfume? Pero no da lata, porque estaba en Candy Crush siempre, ¿no? Estaba en Candy Crush. Nos mentaba a la madre de una manera. Le dije, bueno, ya le apagaron el micrófono de plano, y que se levanta con un altavoz, cabrón. Les juro, una cosa impresionante. Pero bueno, ya se fue al tercer lugar, a un lejano tercer lugar. Y el Movimiento Ciudadano, que está en segundo, ¿sabes con quién? Sí. Con el que era el candidato del PAN. Exacto. Y el PAN lo dejó ahí. Lo dejó ahí, ¿cómo se llama? Entonces, digamos, es una fuerza de Movimiento Ciudadano. Cristian Castro, que inocente así se llama, pero es el del PRI, PRI-PAN. Ah, el sobrino de Alito, pues. Ese puede ganar. Están entre ellos dos. Están entre ellos dos, pero digamos, eso no quita que la fuerza, digamos, que nada más la adjudicábamos todos a Jalisco, ¿no? Sí. Es Alfaro y es Jalisco, o algo en Veracruz con Darth Vader, ¿no? Sí. Con Dante Delgado. Dante Delgado. Ya ves que hablo así. ¿Les cae bien? Parece que está así como prudo. O ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Ok. La verdad, se me hace un personaje raro, ¿no? Sí, es un personaje. Se mueve por ahí. Su partido es rarísimo en Movimiento Ciudadano. Sí, no. Pero tiene una fuerza muy progre aquí en la ciudad. Sí, está Salomón Chertorisky, que es un buen cuate, que es un muy sopa delante. No, tienen estas chavas candidatas, todas, no sé si han visto el video de las, pongan las tapas de las chilangas, morras. El movimiento chilango, las morras. Las morras. Está padre, porque son puras candidatas jóvenes, con una agenda joven muy padre, y tienes a los viejos periodistas, tipo los amigos de Dante, pues, que andan pululando por ahí. Pero además, una inconsistencia muy grande que tienen es ver nada más el sentido de sus votos en el Congreso. ¿Cuántas veces están acompañando a Morena? Ahorita da igual, hombre. No, no, no da igual. No, sí, porque te voy a decir una cosa. Sí hay una nueva oposición que va a ganar, que le va a ganar a los otros y que puede conformar una fuerza distinta. Eso es muy bueno, muy sano, porque oxigena a la oposición. Sí, porque pueden votar por el gobernador, pero pueden... Exacto. O puede decir, ¿sabes qué? En Morena, ¿por qué estamos restringiendo a la gente? O el PRI o el PAN, porque... Digo, las votaciones son así desde hace mil años. Pero ahora sí el voto cruzado va a estar sabroso. Hay que taparse la nariz para votar. Yo también creo que el voto cruzado va a estar. Va a haber voto cruzado fuerte. Yo veo la lógica local. Donde están, por ejemplo, ¿tú crees que en Nuevo León va a haber mucho voto cruzado? Bueno, no sé, Nuevo León es un electorado un poco más elaborado. Es que ahí es secuencia parte, no es electorado. De la encuesta, como bajó Morena 15 puntos para las votaciones federales. Si por eso está histérico el compañero de Palacio, de lo que yo, con todo respeto. Está enojado, está enojado. Con todo respeto a su presidente. El ciudadano. Está enojado, tiene unos arranques de furia, porque sí, los pone ya en 40. Son 15 puntos menos que lo que traía. Eso es muy significativo. Y todavía no está medido el efecto de la línea 12 del metro. Todavía no está medido lo del metro. Eso va a ser muy largo, va a ser difícil. No, pero yo creo que sí. Para eso va a ser muy acá. Eso no creo que le peguen al presidente. Va a pasar factura, porque es la crónica. Aquí, un par de puntos aquí. Es que es una cosa muy loca, ¿no? Ahora sí que los responsables van a buscar a los responsables. Porque ahí están todos. Todos. Digamos, los responsables de la línea 12 de todo este proceso se pasan en las mañaneras. Un día uno, el otro día el otro. Son 30 años que nos ha gobernado ese grupo de gente. Exactamente. No la izquierda. Ese grupo de gente. A veces se pelean, a veces se arreglan, a veces... Pero todos salgan ahí. Oye, pero para la mala suerte del presidente, ahora sí no tiene a ningún neoliberal al que echarle la culpa. Bueno, o sea, Marcelo, la delgado, que son neoliberales. Bueno, por eso, pero ya son de su equipo, ya son de su grupo. ¡Hombre! Sí. Gente de veras. ¿Qué tal este...? ¿Qué tal? Sí. No, no, pero... ¿Qué tal? Pues todos vienen del PRI y están ahí. Y están en la ciudad y tienen 30 años en la ciudad. Sí, claro. Sí, pero los responsables van a estar... Nada más le hicieron a estar ahí. Pero es una jala. Yo dije ayer, este país de veras no es serio. A ver, la directora del metro tiene que irse a su... De casa para empezar. De entrada. De entrada. Yo no sé si de entrada. De entrada debería decir, aquí está mi renuncia. Claro. Sí. Porque también en lo que son penes son manzanas, investigas. Claro. Exacto, investigas. Pero tiene que ser algo. ¿Cuántos incidentes ha habido en el metro? Este no es incidente, es una tragedia. No, está contra. Una tragedia. Bueno, dije cuántos, porque otros sí han sido incidentes, que se inunda, que se va la luz. Este es una tragedia y además por negligencia criminal. Esto no fue ni si era un accidente, ¿no? Pero esa señora dice, ¿a mí qué me ven? Si yo nada más soy la directora general del metro. Nada más. ¿Y la subdirectora? Y la subdirectora de mantenimiento. Bueno, ella ha sido directora en el 2004. O sea, digamos, es una persona que tiene expertis. Eso sí, ni hablar. O sea, eso que dices, bueno, pues sí está calificada y ha estado ahí. Va a estar ahí. Pero va a tener que responder ella. Es que ese es el asunto. Y eso es, mira, otras cosas. Cuando Claudia Sheinbaum se sube ahí a un burrito y está limpiando ahí las letras de las estaciones. No estés limpiando las nombres de las estaciones. Y mejor ve la supervisión, ¿no? Oye, esto no es mármol, ¿verdad? No. No, es mármol. Melanina ponderosa. Es de K2, ¿verdad? K2, ¿verdad? K2, ya. Sí, K2, sí. O sea, no es en la K2. 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 O sea, ya me vacuneé ayer la primera. Ya me puse. ¿Cómo te cayó? ¿Cuál te tocó? La AstraZeneca. ¿Eres de los atrasados de los 60 o qué? No, güey. Muy bien, ¿eh? Felicidades porque en Guajimalpa, Guajimalpa, lo hicieron muy bien, ¿eh? ¿Por qué en Guajimalpa? Guajimato, sí. Pues espero que haya... No, muy bien. El Expo Santa Fe, bien organizado, un chingo de gente, pero la verdad es que muy... Ya, mucha gente, pues. Sí, mucha gente. Eso quise decir. Sí. Ay, 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 cálmense. Ahora resulta, ranilla, ¿no? Ahora resulta. ¿Y tú qué? ¿De qué o qué? ¿Pero tú por qué no te has vacunado? Te voy a ver otra. Álvar Obregón. Porque por edad sí, ¿no? Ya, por edad. Sí, no, ya estoy inscrito y todo. Por edad, por edad. Es más, si fuera por apariencia física, cabrón, hubiera sido desde febrero. Porque mi mamá... Desde febrero. Antes que mi mamá... Una cunda que tiene 91, hubiera ya... Qué maravilla de tu mamá. ¿Se vacunó tu mamá? Sí, claro, dos. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Uno, sí. Que tu jefa 91. ¿Y cómo está? O sea, todo dar. Guau, qué maravilloso. Su fin de la 4T. Pues ya le toqué. El EGT ha tocado todas las calamidades de la historia, ¿no? Todas. Las guerras, este... Todo le ha tocado. Todo, pues 91 años. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que sí ha funcionado bien la vacunación en la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. Y eso va a ser un problemón, porque venía muy bien, venía muy bien Claudia. Claudia, sí. Con toda esta logística que habían organizado. Y una tragedia también para toda la gente. Porque, ¿qué va a pasar con toda esa zona que dependía del metro para trabajar? Lo tienen que arreglar ese asunto. Pero cuánto tiempo se va a tardar. Cuánto tiempo va a tomar. Ahora, si hay un caos en el RTP. Imagínate. Pues, ¿por qué no es un sustituto cercano de eso, por favor? No, no, no. ¿No? Y sabes dos cosas. Mira, una. Primera, como siempre, a los que menos tienen, ¿no? A los más desprotegidos, a los que... Unas jornadas infames de 15 horas al día y la chica les toca a ellos. Y segundo, y segundo, la indolencia del presidente de no pararse en el lugar de los hechos. Un solo segundo, ¿eh? Es un presidente que huye de las... ¿Por qué no fue? No, mira, es que... Yo no entiendo. No es que vaya a arreglar en la trabe ni la paga. No. Vieron el meme que Peña Nieto hubiera ido. Se hubiera equivocado de estación. Hubiera ido al metro de Viveros. Hubiera ido a Puz Bacán. Estaba en el Viveros. En Valderas, ahí en la cinita. No. Es increíble ese meme. ¿Por qué no va a empezar? Es muy curioso. Bueno, es un nombre tremendamente popular. Entonces, no necesita mucho de ciertas cosas. Que sí, cualquier otro presidente, hay una tragedia, se presenta e inmediatamente suben. O sea, las tragedias, los líderes son... les aportan. Este señor, nuestro presidente, le tiene como que pavor a esas cosas. Bueno, hasta el Tabasco, ¿te acuerdas? Huye. Pero Tabasco ni siquiera se bajó, lo vio de arriba. Ni los zapatos. Desde el helicóptero. A todo le huye. No le gusta ser mezclado con eso. Es la administración, pues, de su imagen. Y al final del día, pues, sí, todo va a quedar en la ciudad. Sí, todo va a quedar. Todo va a quedar aquí. Y es el grupo y la camarilla de ellos. Y los dos que estaban compitiendo para la presidencia... A los dos les toca su caballazo. Porque Mancera sí salió... Empezaron su administración y dijo, aquí hay una bruta. La cerró. El apestado del grupo. Sí, claro. O sea, primero fue el consentido, etcétera, y luego fue el... Pero él dijo... Pero la cerró. Ahora, si hay un elemento, si hay un elemento vomitivo, asqueroso, cuestionable, delincuencial, pues es Mario Delgado. Mario Delgado. ¿Y qué tal? Que aparte, Morena lo van a linchar. Yo creo que sí. Tipo no, porque para como bien las elecciones... ¿Pero crees que se vaya después de la elección? Yo creo que no. No, bueno, se tiene que ir, pero... Se tiene que ir. ...del paquillo, que todo, ¿no? O sea, no lo queremos linchar. No, no, no. Morena es un desastre. Yo se lo dije. Si es cierto lo que dice el Salgado Macedonio, Micha. El toro. No, no, ya quisiera ese. Si es cierto, pues él fue el que les dijo, no presente los gastos de campaña, porque sabemos de ellos dos, pero son como 40 los que le cancelaron. Morón dijo que él los presentó al partido. Sí, él dijo, no los presentó. Entonces, bueno, ahí está aún. Los resultados van a ser malos conforme a las expectativas, ¿no? Etcétera. Y luego está metido en todo el financiamiento, etcétera, de esa línea. Pues hombre, pues... No, yo nada más conseguí la lana. No es cierto. Él decidió sobre los vagones. Él fue sobre los arrendamientos y licitación. Y se ha hecho con responsabilidades públicas. Ni modo. Pues ni modo. Tiene que caer sobre alguien. Se dijo. Bueno, ahora resulta que no. Por supuesto. Yo se lo dije en un video. Te vas a quedar sin amigos, sin poder. Y ahora encima hasta en el tanque. Y un rematazo que diste ahí. Sí, yo dije por culero. Sí. ¿Por qué te tienes que expresar? O sea, yo pregunto. ¿Qué quisiste decir ahí? Sí. Hay palabras. Hay momentos en la vida del hombre que no hay palabras que sustituyan a nada. No es cierto. No es cierto. A huevo. Pero bueno, sí, digamos, es un hombre que está en unas complicaciones terribles. A mí, particularmente, en el caso de varios, de toda esa banda que está ahí, me da mucho gusto que vean lo difícil, lo complejo que es gobernar. Porque no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de querer, ni siquiera de querer hacerlo bien, ni siquiera de saber hacerlo. Sí. Se conjuntan muchísimas cosas y decisiones. Y siempre están, siempre, siempre, siempre están, pues, las cosas que no planeas, que no dependen de ti. La adversidad, pues, ahí está. La adversidad y que con eso es con la que te tienes que ver. Y la administración pública es eso. Tienes una parte de planeación, de ejecución, de río técnico, pero hay otras que no sabes qué va a pasar, claro. Es contingencia. Y también ahí es donde se ven los reflejos de un buen gobernante. Ahora, también lo que me extraña, las ocho columnas del diario oficial de la 4T, que es la jornada, ¿no? AMLO, dos puntos. ¿Inadmisible sacar raja de la tragedia del metro? Pues, inadmisible también andar contando a los 43, inadmisible también andar con la guardería ABC. A ver, ahí sí, ahora sí, carroñeros y la chica. ¿Y cómo estaban ellos cuando pasaban cosas en nuestros gobiernos? Con el socavón. Con el socavón, con el paso exprés. Es que hay una frase que dice, ay, no hay que politizar, hay que politizar todo. Claro. El problema es cuando no se politizan porque se esconde. Porque se valen las responsabilidades. Lo que sucede es que una tragedia, aquí, pues es la política de estos cuates. Sí. Bueno, no es politizar una tragedia, sino que estos cuates son una tragedia en sí mismos. Sí. Porque, digamos, quitaron, por ejemplo, vámonos a desgracias, etcétera, quitaron el Fonden, hay inundaciones, hay incendios, no hay manera de atenderlos. Y así como quitaron eso, seguro quitaron el mantenimiento. Ah, bueno. El metro, o sea, y las gráficas. Porque había un ayer, no sé qué tanto. A ver, el recorte al sistema de transporte colectivo fue de casi 3 mil millones de pesos de 2019 a 2020. ¿Sí? Y además, además hubo un subejercicio. O sea, se redujo el presupuesto. Pero además no ejercieron. Y además hubo un subejercicio. Y no fue por mantenimiento. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Y entonces... Hay quienes dicen, a ver, esas colombianas se hicieron así. Dicen que es un poco de los dos, ¿no? O sea... Dicen, no. Por ejemplo, uno dice... Pero si hubiese sido la falla de origen estructural, ya hubiera ocurrido también, ¿no? No necesariamente. Esas cosas hasta que truenan. Lo que sí te dicen es, oye, el temblor, pues esas cosas ya están hechas para resistir temblores. O sea, un edificio que tiene 10 años, 15 años, ya está construido bajo otras normas de ingeniería. Oye, ¿y cuántas fotos y testimonios hay de que desde el año pasado te dijeron, oigan, ya vieron aquí cómo está pandeado? La directora dijo que eso no era verdad. ¿Cómo que no? Pues si lo estamos viendo... Ahora va a ser un problema, ¿sabes? Porque el usuario del metro, de cualquier estación, va a ver una grieta y lo va a ver. Pero además luego no tiene opciones, entonces... No, hasta el segundo piso ya, ¿eh? Ese es el problema, que no tiene opciones. O sea, pues sí, mano. Si es eso, si es un problema de origen estructural, pues estamos en un problema quizá de corrupción. Pues sí. Sí, esa es la cosa. Y vamos a decir, el metro, en la Ciudad de México, siempre ha sido como que timbre de orgullo de las administraciones. Guadalajara, los jaliscienses, salud, ya van la línea 3. ¿A qué dices eso? O sea, que es una locura y los franceses decían que no se podía construir y fue de sobra de ingeniería mexicana. Y todo fantástico. ¿Y ahora? Oye, no, en la raza fue, está inundado. 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 O sea, ok, que llovió mucho. Bueno, eso como dices, son incidentes. Eso son incidentes. Bueno, va. Pero es que se suma uno tras otro y la gente tiene que seguirse transportando y llegar a su casa, ¿no? Y no tienen opciones. O sea, día a día tiene que estar resuelto. Oye, y parte también de lo mismo que decíamos. No se olvidan, oye, que se robó una lana, pues la gente sí lo deja pasar. Oye, que pío. Pero que se murieron 20. Se llevó la copa y los teléfonos. Sí, sí, ya. Se los llevó, toma tú. Se los llevó, ya, pues ¿qué tienes el hermano del presidente? Cuando es negligencia criminal, como es buena parte de la pandemia, cuando es buena parte de esto, esto sí tiene que pasar para cura. Incluso la pandemia, Javier. Pues la pandemia viene de fuera. Sí. Es algo que no sabemos. Sí, pero sí hace la diferencia entre un gobierno y otro el malo. Si tú te quieres explicar por qué el presidente está bien calificado, pues porque la pandemia viene de fuera. ¿Tú crees que se le hubiera dado ahí a los de la 4T? Vamos a hacer un virus. Y le dicen, no mames, el virus son ellos. No, no, no pueden hacer. ¿Para qué hacen uno? ¿Para qué hacen uno? Bueno, pero esto, esto sí tiene que ver, porque en enero tuvimos un incendio en el centro de control del metro. ¿Y murió una persona? Sí, sí, sí. ¿Y murió una persona? Y se veía como Chernobyl, carajo, ¿no? Están en escenas terribles. Hay una zona de responsabilidad. Y todo por su austeridad, de que, a ser republicana, no, no, no. Hay cosas en las que no puedes dejar de gastar, carajo. Por su austeridad, o por su lenidad, o por idiotas, o por omisión, o por lo que fuere. Pero va la integridad de las personas. Y otra que me pareció también un gesto de enorme falta de sensibilidad del presidente ayer, antier. Está en la mañanera, ¿no? Y bueno, en primer lugar, tres días de luto y con una corbata azul con un blanco, parecía así como medio hawaiana. Y dices, bueno, ándale, te dejo pasar eso. Pero, ¿qué están? ¿Cuántos muertos? 24 muertos. ¿Cuántos desaparecidos? 49. Ah, bueno, ya está la del timbre postal para de los mayas y la chingada. Cancelando un timbre postal en la plena mañanera, en el día de un duelo como el que estábamos viviendo. Era para que no tuvieras mañanera para acabar pronto, cabrón. Pero así es él. Pues ya sé que así es él, pero lo estoy criticando. Sí, pero, digamos, él no va a ser de una manera como eran los otros presidentes. Pues sí. O sea, no podemos, ni debemos esperar lo mismo. No, y luego dijo que la prensa nos habíamos portado a marijistas. Cuando acá. Oye. Cuando acá. Cuando acá. Pero además. Cuando acá exagera. Pero como si esa nota tuviera otro color que no fuera el rojo. Oye, yo esperaba. No manches, o sea. Yo esperaba. Pero además la prensa internacional, pero la prensa nacional, pero la prensa. Oye, World's Journal, primera plana, New York Times, todos en Alemania. En la tierra. Pero dijo que teníamos la prensa más lamentable. Bueno, primero se quedó así trabado, se quedó así como, se le clavó el clutch así como 13 segundos. Más de lo normal. Sí, más de lo normal. Es decir, la prensa más lamentable de la historia. No puede decir eso. La prensa de él. O sea, no puede decir eso. No, porque si hay prensa mucho más lamentable. No se vale. Y otra vez contra el INE. Y otra vez haciendo, a pesar de la veda electoral, dándole sus guamas, como bien dice Adrián de la Garza. Dijo que era como ciudadano. Sí. Yo también. Me quiero poner la canchuga. Yo no soy ciudadano. ¿No? En el perchero imaginario. No, no, no. Lo hacía por favor. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si le va mal, águase, porque se va a radicalizar, aunque no lo creas. Ya lo sé. Se puede radicalizar. ¿Por qué no lo crea? No estamos claros que lo creo. Pero sí que te voy a poner de malas y olvídate. Y no anda muy de buenas. No. No anda de buenas para nada. Y miras, son cosas, ¿no? Y descuidos. Esta es particularmente una administración desaseada, descuidada, de poco detalle. Hay desorden. Porque así son. Hay desorden. Hay desorden. ¿Por qué no van a soltar al güero Palma? Y ya tiene, claro, ya tiene a todos fuera. Y de verdad le da miedo a agarrarlos o perseguirlos o estar contra ellos. Traen un... El güero Palma, digo que, pues era, ahora sí que literal de nuestras épocas, ¿no? Claro. Que fue aquel de la cabeza. Sí, sí, sí. De la caja. Digamos, realmente de esos icónicos. Pues tiene 80 años. Sí, 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 sí. Y ya se le sabe. Y ya se le van. Y todo es un problema. Todo es un problema. ¿Por qué? Porque no ponen atención. Hay desorden. Hay desorden. Absoluto. Y parte de ese desorden creo que es lo que sucedió en el metro. Pero, digamos, al final es una desgracia, una tragedia. Y sabes qué, las escenas... Oye, el testimonio de este chavo que ustedes pusieron ayer. El del muchacho que vivía abajo del puente. Creo que es uno de los que más me han conmovido, ¿eh? No, 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 pero qué bonito. Un cuate que vivía ahí. Que vivía ahí. Sí. Abajo del puente. ¿Cómo narra todo lo que pasó? ¿Con qué sensibilidad? Bueno, todos los videos de la gente yendo a ayudar. El niño de 12 años. Y, bueno, no, no, luego la mamá y la abuela buscando. Buscando. Todo es un detalle. Y que apareció muerto. O sea, ¿qué? Sí, es terrible. No, no, pues es que las escenas son... La gente que por horas no supo en dónde estaban sus familiares. Y luego ya sabiendo, pues no les querían dar información o no los atienden. O sea, ¿qué pasa, no? O sea, la verdad es que sí. Hay una parte, a lo mejor, que no puedes evitar. Pero hay un dolor que sí es evitable. Y ahí es donde tendría que estar el Estado. El de las desgracias. Claro. O sea, ahí es donde tendría que estar. Porque viene, llega el temblor y pues sí, pues sí. Por eso la gente te hinca, ¿no? Pues sí. Dios mío, apláca tu vida. Sí, apláca tu vida. Pero aquí dices, ¿quién hizo esto? No sé por qué se cayó. Yo recuerdo Zabala. No, esta no es un desastre natural. Zabala. Mira, el presidente Cedillo no era precisamente un simpatía. O sea, era muy buen presidente, pero no era así muy simpático, ni mucho menos. Tienes 30 segundos. Bueno, pero cuando aquella tragedia en Acapulco, voló desde Alemania para allá, se acercó y a dar consuelo a la gente y a organizarla. Y la verdad es que esas cosas las aprecia la sociedad. Es un poco simpáticos. Sí. Y claro que las aprecia la gente. Si llegas tú a cubrir y te, o sea, sientes que alguna ayuda les vas a dar una joya emocional. El presidente no entendía el significado de la palabra empatía. Empatía. Sí. Ni resiliencia. Esa palabrita es. Ni resiliencia neoliberal. Palabrita de moda. Pues, ¿por qué la va a aplicar? Bueno, con miseración, solidaridad. Pues, la que quiera. Caridad. La que quiera. Compasión. 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 Esa la podría él entender muy bien. Bueno, gracias. Gracias por venir. Hombre, gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana nueve de la mañana. Gracias, chiquita. Heraldo Media Group presentó Melodijo Adela con Adela Micha. Heraldo Media Group presentó Melodijo Adela. Gracias, chiquita. Gracias, chiquita. Heraldo Media Group presentó Melodijo Adela. Gracias por ver el video.